Gran parte de los vehículos que se observan en imágenes, según los usuarios del Hospital Isidroallora, permanecen durante todo el día en este lugar, pues corresponderían a propietarios de negocios cercanos al sector, situación que genera malestar a quienes acuden a la casa de salud, pues no hay la facilidad de poder estacionarse y consideran que debería darse preferencia a los pacientes. Uno, por ejemplo, que no es de aquí, tiene que venir y hacer doble fila, que no es permitido, pero a veces en la situación de mi papá, él es una persona con discapacidad, debería tener preferencia para estacionar a cualquiera de los dos lados, porque como ustedes son vehículos de propietarios de negocios que están al otro lado de la calle, que tranquilamente podrían, al otro lado, aquí en Loja por lo menos que hay tantas garages y todo, estacionamientos que se pueden pagar y no es ni siquiera una cantidad exagerada lo que se paga, es poco lo que se paga para un estacionamiento. Señalan que se ven obligados en algunos casos, como pudimos constatar, a realizar doble fila, pues son pacientes con dificultades para movilizarse, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas. Don Víctor Ortiz, por ejemplo, acude desde Zamora a los chequeos médicos, él tiene discapacidad física y se le dificulta caminar varios tramos. Trasladar medio arribo de entradas es un mundo de caminar, entonces pues si fue exclusivo pues hay más espacio, más tranquilidad para movilizarse, porque aquí toca hacer toda la carrera, son personas de los negocios aledaños que dejan aquí los carros, como saben que no controla a nadie, entonces quedan todo el día, y no se dan cuenta del mal que nos hacen a los usuarios que sí necesitamos. Ante esta situación comentan que debería considerarse el poner CIMER en esta zona, para evitar que se apropien del lugar y haya espacio para que pacientes del hospital Isidro Ayora puedan estacionar su vehículo correctamente. Claro, preferencia para las personas que se vienen a hacer atender, esa sería mi opinión. Yo justamente ahorita voy a ver a mi hijo que está en el hospital, él tiene capacidad especial, camina con mulets, entonces tengo que esperar para, ojalá me dejen de entrar para irlo a ver. Para Mundo Visión, Carola Gila.